Lo gana el equipo de Monterrey en esta cancha, dos goles contra uno, se lleva ventaja, le batalló un poco aún y cuando el Inter de Miami no tuvo en su once titular a Lionel Messi, pero consigue un resultado importante gracias al golazo de Jorge El Corcho Rodríguez. Esto lo que va a provocar es que sí o sí para el partido de vuelta, el equipo de Gerardo del Tata Martino utilice a su principal herramienta que es Lionel Messi, esto lo obliga porque el Inter de Miami como lo vimos con la intensidad, con la presión que hay alrededor de este equipo porque tiene grandes figuras, la CONCACAF, el fútbol lo quiere en la siguiente fase. Así que vendrá un partido de esos que suena para que sea espectacular teniendo a Lionel Messi desde el principio en la vuelta en la ciudad de Monterrey. Sí o sí, el dos por uno, el venir abajo en el marcador obliga a Gerardo Martino a que esto suceda. No aprovechó la localidad el equipo del Inter de Miami y esto lo va a obligar para la vuelta sí o sí.